Una campaña denominada Trueque Solidario es la iniciativa de una pareja de esposos empresarios del puerto petrolero que le apuestan a brindar ayudas y solidaridad a las personas que en tiempos de pandemia se han visto afectados. Conozca esta iniciativa y haga parte de esta dulce labor. En el día de ayer junto con mi esposa lanzamos una campaña llamada Trueque Solidario. Esta campaña consiste en intercambiar uno de nuestros productos por alimentos no perecederos. Esto lo hacemos con el fin de ayudar a las familias afectadas en este nuevo confinamiento. Inicialmente nuestra empresa donó 50 unidades de nuestro producto llamado Dulce Tentación, pero gracias al apoyo que hemos tenido por parte de la comunidad hemos decidido en extendernos en 30 unidades más. Esto lo hacemos con el fin de poder ayudar a más familias. En esta campaña encontrarán una alternativa para poder ayudar a los más afectados por el confinamiento obligatorio, contando así con todas las medidas de bioseguridad a la hora de entregar los pedidos. El proyecto se estará realizando el día de mañana a viernes a partir de las 10 de la mañana. Utilizaremos todos los elementos de bioseguridad. Si quieren conocer más de esta linda campaña, síganos en redes sociales. Aparecemos como arroba dulcementa.dsa. Quiero aprovechar este espacio que nos está brindando el ACIS para hacerle la invitación a empresarios y emprendedores de la ciudad para que se unan y creemos espacios para ayudar a las personas que están necesitando hoy. Recuerde que siguiendo esta página de empresarios locales podrán conocer a fondo estas campañas en bienestar de los ciudadanos.